Coordinador Administrativo del Sector Privado, a quien recibimos con fuertes aplausos. Respetable, respetable representante de nuestro alcalde municipal, respetables directores y directoras de los cuatro colegios que hoy participan en esta primera actividad de acto cívico, respetables maestros y maestras, respetables alumnos y alumnas. Gracias. 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 Saludo 2. Como siguiente punto tenemos entonación del himno nacional de Guatemala, cantado por el coro del colegio Zenifab, acompañado musicalmente por la marimba de dicho centro educativo, 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 educativo. Saludo 1. Gracias. 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 Como siguiente punto tenemos oración a cargo del profesor, Aldo González Figueroa Alguienenting. del Colegio Verbo. A quien honor merece, y él es nuestro Señor Jesús. Oremos. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por darnos la oportunidad de podernos reunir en este lugar. Señor, gracias por la vida que nos das por este día precioso. Gracias por agradecerle a Dios, al Supremo Creador, por este espacio que nos está brindando. Creo que el tema de este año creo que es muy importante para los pueblos indígenas que habitan este país. Y es sumamente necesario también orientar no solo a la juventud, sino que también creo a la población en general. Y creo que desde la escuela y desde los establecimientos educativos este aspecto es fundamental. El tema del 2012 creo que ha sido abordado por diversos medios de comunicación. Hemos visto, creo que, en los medios de otros países, y en este caso el más cercano, México, creo que lo ha abordado bastante, insistentemente. Pero creo que nosotros, como pueblos que estamos en el corazón del área maya, tenemos que ir informándonos. Grandes investigadores de otros países creo que se han dado la tarea de hacer toda una gran investigación en torno al calendario maya que debemos de considerar que es uno de los, podríamos decir, uno de los elementos que creo que está identificando constantemente. poderoso que se ha dado la tarea y cómo se ha dado la tarea es una biblia de la tarea que estamos en la tarea de la tarea de la tarea ¡Gracias! 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 En el juego de pelota maya, en el siglo XII a.C., el juego de pelota era importante, porque otra vez de juego, los contrines cantaban y ganaban los territorios. Para poder realizar el juego de pelota, los mayas realizaban un sacrificio para la tierra madre, para que ella los acondesciera del permiso de poder realizarlo. El sacrificio era 40 días de ayuno. En los 40 días de ayuno, los jugadores no tenían que tener relaciones sexuales, no comer carne, no envidias, no matar. En el sacrificio, los jugadores le pedían a la tierra maya una señal, lo cual era una semana de lluvia. La madre tierra les concedía ese deseo. La madre tierra les concedía ese deseo. Luego de los 40 días, haciendo su ritual al sol, Dios, para que los ayudara y los protegiera de sus contrincantes. Cuando llegaba el día del juego, cuatro comunas antorcha, la cual representaban los cuatro puntos cardinales. Ellos tenían que colocarse en cuatro esquinas, presentar a los equipos y así poder recibir una ofrenda de agradecimiento de los dioses, por permitirles realizar el juego. Luego, los jugadores les daban las ofrendas a los jefes de la tribu, y ellos los recibían respetuosamente. Luego, los jefes se retiran, y los jugadores... Y los jugadores inician, y les hacen un ritual al Dios de Chihuahua. ¡Gracias! 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 Ahora el juegue. Ahora el jefe les da las reglas del juego. Ahora hacen sonar el caracol que significa el inicio del juego y el enemigo y el enlace y el envio y el enemigo ¡Gracias! 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 Regresamos, también el jefe, de la tribu, sacrifica una de las ofrendas. Y con la sangre hace formas de una cruz en el centro del área de juego, que significa vida. Significa vida para el que gane y muerte para que pierda. Después del gran sacrificio de la ofrenda, el jefe hace sonar el caracol. Que significa iniciación del juego. Que significa iniciación del juego. Es así como el equipo perdedor despierte la cabeza después de haber obtenido la pérdida en el juego. Luego el equipo ganador celebra. Y de esta manera el equipo ganador es el ganador total del territorio de la tribu. Esta fue la presentación entonces del colegio imperial, a quien despedimos con fuertes aplausos. Acompañados por la marimba del colegio Zenimpao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!